La verdad que es una jornada emotiva y también, por qué no decir, histórica, sobre todo porque hoy San Martín y yo quiero agradecer mucho la gestión del doctor Raúl Ruffeil y de Laura Guano en Cultura y por supuesto el consejo que promovió justamente esta iniciativa, pero tener hoy aquí en la calle Jorge Sosa a todos los referentes culturales que ha dado la provincia de Mendoza. Yo lo tenía al lado a Eduardo Ordóñez que cuando mencionaban en la presentación formó parte de Canturía, de Marcama y entonces pensemos que todo ese trabajo lo hizo junto con Jorge Sosa. Entonces la verdad que tenerlo al pocho, a tantos referentes culturales, hoy San Martín ha vivido un día emotivo y creo que también es un justo reconocimiento a una persona que le dio mucho a la provincia de Mendoza que es casi un detalle en el lugar donde nuestros referentes culturales nacen. Creo que lo importante es donde uno desarrolla la obra y creo que a nadie se le ocurriría pensar hoy que el Jorge Sosa, por ejemplo, muchos dicen, ¡eh, Santa Fecino! Bueno, la verdad es que construyó ese himno de los mendocinos que es tonada de otoño y que hoy justamente empieza esa época del año en que los mendocinos nos ponemos justamente felices por esa maravillosa obra que nos ha dejado el Jorge. Así que yo creo que es, y lo dije cuando me tocó hablar, justicia poética en un día tan importante tener aquí en San Martín la calle Jorge Sosa. ¿Algún recuerdo ya que fue amigo suyo o que nos fue comentado? Uy, bueno, con el Jorge teníamos muchos asados, muchos encuentros. Me acuerdo que hicimos una recorrida por la provincia de Mendoza con la responsabilidad que tuve de ser secretario de Cultura de la provincia con la obra de la cantata de San Martín. Así que teníamos muchas posibilidades de encuentro. La verdad que compartimos muchos amigos, la mayoría de los que están acá. Y entonces por eso yo celebro justamente ese tiempo de vínculos, de amistades con el Jorge y sobre todo sigo celebrando la vida de cada uno de los que sigue andando, siguen componiendo, siguen creando, porque en definitiva es parte de nuestra sociedad, esta vida cultural que nosotros sentimos profundamente y hoy aquí en San Martín.